y hola qué tal señora cómo estamos bien este cuerpo serrano y bueno por cierto estas gafas son tuyas pero he pensado que quedaba mejor aquí para la putración diga si no hay más llamada esta es la cara las patas el polvo los calcetines que se te quedan después de una tercera posisao en dúo mixto en la titán de ser pero sinceramente a me ha respetado mucho más la costilla me imagino que el cuerpo al final no sé si la capacidad pulmón ni puta idea pero todo lo que ayer eran grandes dolores hoy sólo eran molestias y la verdad es que hoy al hacer 1.600 metros de desnivel si me hubiera dolido igual que en los 1.100 de ayer imposible el topaje de ibuprofeno que llevo puesto creo que me ha servido para tener mucho menos dolor de costilla entonces poco a poco para papá hemos ido dándole ahora fliparéis yo creo que con la etapita y a ver si mañana en el bélefique con 2.500 metros de desnivel el cuerpo se encuentra como hoy la costilla se encuentra como hoy o volvemos al primer día el podio para adentro con século beach y sanjuano beach y el daily de la titán de ser en pellea todo el mundo a darle like cabrones que si no nos animáis nos vamos por abajo y déjate en comentarios y quedaremos segundos terceros cuartos quintos o el 70 hemos peñado hasta luego hombre ya y y y y y y y Con Claudio nos conocemos de hace 500 años, hemos coincidido en todo el mundo. Yo he sufrido toda tu metamorfosis. Toda. Toda. Y que cada vez peor, ¿eh? Casi te prefiero cuando estabas gordito. ¿Tú qué pasa? Ayer nos vimos justo ayer en la mierda de la subida ahí con la bici al hombro. ¿Qué tal el día? Mal, mal porque las ramblas ayer me mataron. Pero bueno, ya sabes lo que es esto. Hoy subidita, mañana ramblita. Pero esto es muy bueno porque, a ver, ya sabemos a lo que venimos. Es más, ya lo hemos visto. Lo hemos hecho tres o cuatro veces. Y una vez llegamos aquí, pam, nos encontramos con el achazo. No, no, y ayer estoy en la rambla y digo, pero ¿cómo soy tan tonto? Te vuelvo a ir otra vez. Tengo la FAT. Traete la FAT, moniato. Pues no. ¿Tú cuántas titans? Pues esta será la 19. Yo siempre voy ahí sacando pecho y digo que voy a por la 13, que voy a por la 13, me cago en 10. A por la 19. 10.000 kilómetros, chaval. Ayer me dieron el polo más caro del mundo. Nada de humilidad. Sí, sí, sí. A pelear por todo, ¿no? Porque hay un trofeo para la mejor almeridencia. ¿Vais a tener una pelea entre vosotros? Pues soy bien porque vamos a llegar ahí a mi zona preferida, a la de campamento de Hollywood. Y tengo ganas de volver a verlo. Así que a disfrutar mucho, a hacerla subida con cabeza y llegar a la meta. Como sea. El espectáculo Cotes Interrealizado por parte de Junta de la Lucía y Abrazo. El espectáculo Cotes Interrealizado por parte de Junta de la Lucía y Abrazo. A ver, Misha GPS. Tengo una noticia para ti. ¿Es buena o mala? Noticia, ¿no? A secas. Yo creo que hoy es buena. Vale. Porque hoy vamos hundiendo. Bien. Ayer sería un putadón. Tenemos 12 kilómetros y medio. Sí. 830 de desnivel acumulado. Positivo. Con una media de 7%. Pues venga. Todo lo que sube. Baja. Baja por ello. Vamos para allá. Los locos. Hemos hecho 5 kilómetros de salida a muerte pasando del cajón 5 al cajón 1 y medio a full. Yo iba ahogadísimo con pinchazos todo el rato. Pero era para colocarnos delante. Porque ahora vienen bastantes kilómetros de rambla en senderito. Entonces, si llegas muy atrás, la gente se va parando todo el rato. Y si llegas más adelante, pues tú vas marcando el ritmo. Y aquí vamos. Marcando el ritmo. También un ritmo superior al que puedo respirar. Pero a ver si así hacemos un poquito de hueco tú. Mira, mira, loco, mira. El pedazo de helicóptero. Cuando la titan, ves el helicóptero. Buena señal que no va a estar lejos de la cabeza. Vamos, coña. Vamos a por la buena bajadita. Ay, 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 ay. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Vámonos. 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 Bueno, se vienen doce kilómetros de subida en los que nos vamos a echar casi mil metros. Entonces, barrita de las Gummi para que se digera bien. Y esta, ya sabéis que no soy muy de cafeína, pero ahora más vale que entre que vamos planchaos y medio respiraos, que le demos a esto. Va y cállate ya, que si no, no puede respirar y subir y comer y dale. ¿Qué te parece, locos? Nosotros vendemos de abajo del todo. Uf. Madre mía. Qué pecha de subir. Mira el helicóptero. Helicóptero. Venme a rescatar. Helicóptero. Que me voy a cagar. Helicóptero. Para ti tengo un costillar. Helicóptero. A la brasa que nos vamos a zampar. La autoridad competente. No me vayan a multar por exceso de velocidad, eh. Tienes 10 y tienes carrera. Me cago en 10 para la carrera, tú. Gracias, jefe. Hasta luego. No. Ojo por la derecha. ¡Vamos, caballi! ¡Vamos, caballi! ¡Vamos, caballi! ¡Vamos, caballi! Es que esto es lo más duro. Cañón. Vamos. Venga, vamos, cañón. ¡Vamos, caballi, venga! Lo más duro. Lo más duro. Lo más duro, mi culo. Que parte nueces me cago en día en mi culo Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No te acuerdas No me acuerdo ni de mi nombre, chaval Vamos, vamos Chavales, todo esto de aquí es territorio titan-desert total, eh Aquí es verdad que hay unos matojos Pero en realidad Territorio titan Al cien por cien Mira, y aquí tenemos un punto de paso Punto de control Para que nadie se escaquee y agua Eh, hola Descursels Bueno, puseremos una mica de agua, ¿no? Pondremos un poquito de agüita Vamos pa' allá Grande Ahí está Venga, ¿qué nos queda de aquí a mitad? Uno, veinte, veinticinco Venga, por el culo te la vinco Ahí está Eh, pero con cariño Siempre con cariño, eh Venga, punte rápido Venga, dale, dale, coche Venga Grandes, cursels Venga Ets el millor, ¿no? Sí, soc el millor Això sempre Oh, oh, bé, 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 bé Ahora sí que ets el millor Oh, oh, oh Uh, 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 uh ¿Qué fas aquesta nit? He comprometido Vamos pa' allá Bueno, chavales 15 kilómetros para meta Esto ya, esta parte final es dura Porque vuelve a haber rambla Y mucha arenilla Pero La verdad es que hoy Uff, joder El dopaje de ibuprofeno Que llevo puesto Creo que me ha servido Para tener mucho menos dolor de costilla Así que En las subidas Claro, al final Un puertaco de 15 kilómetros Tiene que doler Pero luego Todo lo que era bajada Bajada técnica Llaneo A un 80% O sea que Vamos pa' allá Hoy creo que muy buena etapa Si no entramos terceros de mixtos Trenaremos cuartos O quintos, no sé Pero Seguro que muy cerca de terceros O de cuartos O de quintos A ver, pues ya Mira, mira Que pedrono Vamos Con la rígida Sin pija Y como me dé con los huevos Sin pija Vamos, vamos, vamos Venga Hostia, hostia Uy, uy Aquí empieza ya Aquí empieza ya Vamos, vamos, vamos Re zarpado Re contra culiado El orto en carne Papá Uy, uy, uy Uy, uy Ahí va, ahí va Bueno, ven salvada Venga va Aquí dando espectáculo Para nuestro enseñunte Ese fotógrafo bueno Vamos pa' allá Ojo tu querías Por aquí Epa Vale Aquí, ojo Ojo jefe Gracias maestro Grande Enchufe de wey No mames Pinche puto Míralo Mira papá Qué bajadita Lo rey de la rígida La pija Así que me va a quedar rígida I know that we ain't kiss 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 ¿Cómo es esa? Si quieres verme vas a tener que venir a unos lugares que no puedo describir abrí una puerta que ese perro atrás ya me duelen mis amigos que perdí ¡Ey, Seculobi! Este dúo mixto es... ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Uff! ¡Legend, Seculoba, Misha! ¡Ey, Seculobi! ¡Oh, my God! ¡Buena, eh! ¡Uy, qué buena etapa, eh! ¿Has visto? ¡Uh! ¿Has visto? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno!